Murad III es el hijo varón mayor del sultán Selim II. En el momento de su nacimiento, Selim era tan solo un shezade, y quien era sultán era Suleiman I. La madre de Murad sería la favorita de Selim Nurbanu. Murad nace el 4 de julio de 1546 en Manisa, Imperio Otomano. Tenía varias hermanas mayores, Esmehan, Heberhan, Shah y una hermana menor llamada Fakma. En 1557 fue circuncidado con 11 años. Fue nombrado un año más tarde como gobernador de Akshehir y después, cuando tenía 18, gobernador de Sarujan. El sultán Suleiman I falleció cuando Murad tenía 20 años, y su padre Selim se convirtió entonces en el sultán Selim II. Murad fue enviado a gobernar Manisa. El sultán Selim llegó a tener otros hijos varones, pero estos los tuvo muy tarde, habiendo gran diferencia de edad entre su hijo mayor con sus hijos menores. Era evidente que cuando Murad asumiera el trono, los mandaría a ejecutar. El 12 de diciembre de 1574, el sultán Selim II falleció producto de una caída. Nurban el sultán lo puso en hielo para evitar su descomposición. Además, ocultó su fallecimiento para que su hijo lograra llegar a tiempo a tomar el trono, sin complicaciones. Murad tardó 10 días en llegar. Su madre lo apoyó en la decisión de ejecutar a sus hermanos menores. El ascenso de Murad III es el inicio de la decadencia del imperio otomano. El sultán Selim II no había sido un gran sultán, pero tenía algo a su favor, un gran vizir muy competente que sostuvo a flote el imperio. La autoridad de Murad siempre era superada por la de su madre Nurbanu, creyéndose que quien gobernaba era más que todo Nurbanu. Murad estaba con una sola concubina llamada Safiye, con la cual tenía tan solo un hijo varón. Se le ofreció otras concubinas, pero este no las tomaba. Se dice que Nurbanu acusó a Safiye de embrujar a su hijo y esta fue encerrada. Se le volvió a ofrecer concubinas a Murad y él sí las tomó. Se dice que después de esto nació en él un gran apetito sexual, por lo que llegó a tener una gran cantidad de hijos, 26 varones y 28 hijas, aunque se especula que fueron más, entre ellas unas más de 30 mujeres. Posteriormente Safiye fue liberada y siguió al lado de Murad, pero esta vez ella era misma quien ofrecía las concubinas al sultán. Su madre Nurbanu murió en el año 1583, pero esto no hizo que Murad tuviera el control total del gobierno, sino que éste fue ocupado por Safiye. Murad estaba interesado por explorar América del Norte, esperando una colonización, pero la Armada Española atacaba a los barcos otomanos que se dirigían a explorar América del Norte, por lo que abandonó esta idea. Él tenía una gran comunicación con Isabel I de Inglaterra, considerando que el protestantismo y el islam tenían más en común que el catolicismo romano. Inglaterra exportó plomo y estaño para la fabricación de cañones y municiones para el Imperio Otomano. En su gobierno, los impuestos alcanzaron niveles muy altos. La corrupción alcanzó todos los niveles de la administración y militares. Además, se presentó una crisis económica por la baja del precio de la plata. Los privilegios a los comerciantes ingleses provocaron una devaluación de la moneda entre 1584 y 1586. Los genízaros aumentaron a 26.000 debido a un reclutamiento indiscriminado, es decir, no se era tan selectivo al elegir a los genízaros. La situación de los campesinos empeoró. Se vieron obligados a abandonar sus tierras por las deudas que habían conseguido para pagar los impuestos. La guerra contra Irán entre 1576 a 1590 permitió extender los territorios. Durante su sultanato, el puesto de gran vizir estuvo ocupado por 23 personas, lo que reflejaba una gran inestabilidad. Casi al final de su sultanato inició la guerra contra el emperador austríaco Rodolfo II. Así como había hecho su padre, jamás fue a ninguna campaña militar. Pasó toda su vida en Estambul. En los últimos años, ni siquiera saldría de su palacio de Tokkapi. Se cree que Murat III murió de causas naturales el 15 de enero de 1595, con 48 años de edad. Fue enterrado en un mausoleo de la mezquita Santa Sofía, con el stand 54 sarcófagos de sus mujeres e hijos. Cuando falleció su hijo, Mehmed asumió el trono como Mehmed III y mandó a ejecutar a sus muchos hermanos varones, e incluso a un hermano completo que era también hijo de Safiye Sultan. Este se llamaba Selim y tenía 28 años de edad. El sultán Murat fue considerado como un sultán flojo, pero tuvo la mayor extensión de tierra de la historia del imperio otomano, con casi 20 millones de kilómetros cuadrados. Un dato interesante, pero a la vez perturbador, es que cuando el sultán Murat III falleció, habían siete concubinas embarazadas de éste. Mehmed no quiso esperar a que nacieran estos hijos para ejecutarlos, o tan siquiera esperar a ver si nacían niñas o varones, sino que estas madres fueron ahogadas para así evitar cualquier tipo de contratiempo. También se dice que una concubina desconocida quedó embarazada cuando todavía no era tiempo para que él pudiera procrear, por lo que esta niña, es decir, su hija, fue ahogada.